Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados con lo que pasa a últimos momentos. Rusia da la espalda a Putin. Cada vez menos ciudadanos rusos apoyan la operación especial de Moscú en Ucrania. Un 55% de personas ahora abogan por iniciar conversaciones de paz. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Casi un año después de que comenzara el conflicto de Ucrania, el pasado 24 de febrero, el conflicto está empezando a perder la popularidad entre la ciudadanía rusa. Las últimas encuestas revelan que un 55% de los ciudadanos rusos quiere que se inicie en conversaciones de paz con Zelensky frente a un 25% de personas que abogan por mantener el conflicto. Así lo confirman los datos del Servicio Federal de Protección de Rusia, a los que ha tenido acceso un medio de comunicación ruso independiente y ha reportado al Ministerio de Defensa británico. Estos datos, por tanto, respaldan otro sondeo realizado el pasado mes de octubre en las que el 57% de los encuestados preferían que se iniciasen las negociaciones de paz y, además, contrastan con los registros del pasado mes de abril cuando alrededor del 80% de ciudadanos rusos apoyaban la operación especial de Moscú en Ucrania, de acuerdo al Departamento de Defensa británico. El Ministerio de Defensa del Reino Unido concluye que el conflicto se ha vuelto más tangible para muchos rusos desde la movilización parcial del pasado mes de septiembre, a pesar de los esfuerzos de las autoridades rusas por imponer un control generalizado del entorno de la información. Apuntan en sus redes sociales. Y es que en los casi 10 meses de conflicto, los medios de comunicación rusos están siendo controlados por el Kremlin. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias del día. Amigos de videos, mundo, Estados Unidos y Francia lanzan nuevos anuncios mundiales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, decidió la visita de su homólogo francés, Emmanuel Macron. Buscan limar asperezas que pueda desembocar en una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa y así también anuncian más acciones frente al conflicto bélico Rusia-Ucrania. Pero a ver, escuchemos a ambos mandatarios. Es un gusto verlos a todos. El presidente Macron y yo tuvimos la oportunidad de compartir algún tiempo. Anoche tuvimos una cena privada con nuestras esposas y vinimos a decirles que nos vamos. Fue maravilloso tenerlos aquí. Tuvimos excelentes conversaciones y siempre aprecio la oportunidad de compartir ideas con usted, señor presidente. Aprovechamos la oportunidad de tener una cena privada en Washington por primera vez en mucho tiempo y tenía la protección del gobierno francés. Pero bromas a un lado, Francia es uno de nuestros mayores aliados históricamente, uno de nuestros aliados más fuertes y aliados más capaces. Y también el presidente Macron es mi amigo. Compartimos los mismos valores. Tenemos una agenda común y tenemos muchos retos que enfrentar juntos. De tanto en tanto surgen diferencias, pero nada de fondo. No en el tiempo que estamos en Washington. Pero no reiteramos que Francia y Estados Unidos, junto con todos nuestros aliados en la OTAN y en la Unión Europea, el G7, estamos tan firmes como nunca, oponiéndonos a la agresión de Rusia en Ucrania. Hablamos mucho de eso en el encuentro bilateral y vamos a seguir apoyando al pueblo de Ucrania en la defensa de sus hogares, sus familias, su integridad territorial. Algo que ha sido increíble. No anticipábamos algo tan brutal como lo que ha estado haciendo Rusia. Y algunos de ustedes han estado allí y hoy estamos reiterando lo que dije. Estamos unidos frente a esta brutalidad y seguimos dándole firme apoyo al pueblo de Ucrania en la defensa de sus hogares, sus familias, sus hospitales, su integridad territorial frente a la agresión de Rusia. Y quiero agradecerle, señor presidente, por la recepción que le ha dado Francia a cerca de 100.000 refugiados ucranianos. Es un testimonio a su pueblo asistiendo a gente que está huyendo de la barbarie de Rusia. Rusia piensa que puede aplastar a quienes se opongan a sus ambiciones imperiales, pero atacar infraestructura civil en Ucrania, privar de energía a Europa para disparar los precios y generar una crisis. Eso afecta a gente vulnerable no solo en Ucrania, sino en todo el mundo. Y él no va a tener éxito. El presidente Macron y yo estamos decididos a seguir trabajando juntos para que Rusia responda por sus acciones y para mitigar el impacto global de la guerra de Putin contra el resto del mundo. Estados Unidos está ayudando a Europa a diversificar su dependencia del gas natural de Rusia a la vez que aceleramos la transición a energías limpias y seguimos trabajando en estrecha colaboración. Recibo con beneplácito los avances que hemos logrado en muchos de estos temas en materia de seguridad energética y hoy también estamos comprometidos a incrementar la cooperación entre Francia y Estados Unidos en energía nuclear para uso civil en nuestro acuerdo sobre energía limpia. Francia y Estados Unidos van a trabajar para afianzar la seguridad y la estabilidad con la visión compartida que tenemos en la región Indo-Pacífico y queremos una región Indo-Pacífica libre, abierta, próspera y segura. Y vamos a continuar reforzando nuestra cooperación para defender principios fundamentales en la región Indo-Pacífico incluyendo la libertad de navegación y de vuelo. Estamos trabajando juntos para apoyar el Oriente Medio una región más integrada, próspera y en paz y quiero felicitar a Francia por sus esfuerzos por haber ayudado a concertar el acuerdo sobre fronteras marítimas entre Israel y el Líbano. También estamos del lado del pueblo de Irán y Francia y Estados Unidos están trabajando en conjunto para que los responsables por abusos contra los derechos humanos respondan por ello por el apoyo de Irán a la guerra de Rusia y para que Irán nunca llegue a desarrollar un arma nuclear. En Estados Unidos estamos ansiosos por ser anfitriones desde la cumbre de leyes africanos. Entendemos la importancia que tiene esta región. También vamos a profundizar nuestra colaboración trabajando con nuestros aliados en África para fortalecer el buen gobierno y las oportunidades económicas en todo el continente y para enfrentar los retos globales de nuestros tiempos. Nuestra alianza también cubre la cooperación en el espacio exterior desde defensas coordinadas y además de eso actividades de defensa y avances científicos para darle seguimiento al cambiante clima en el planeta. También hablamos de la ley de reducción de la inflación. También hablamos extensamente de esto. Estados Unidos y Europa tienen la meta de hacer inversiones a un gases en energía limpia para enfrentar los retos del cambio climático y para desarrollar las industrias del futuro incluyendo baterías y de uso del hidrógeno. También vamos a coordinar nuestros enfoques para poder reforzar la cadena de suministros, la manufactura y la innovación a ambos lados del Atlántico. Le pedimos a nuestros equipos que le den seguimiento a este aspecto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!